Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y como estáis viendo no estoy en mi fondo habitual y es que ya he vuelto a Madrid así que no puedo tener los libros detrás de mí. Ahora mismo están en esta estantería de aquí que bueno, la verdad que no me disgusta pero me gustaba bastante, bastante más cuando les tenía detrás. Bueno, es lo que hay, no se va a hacer nada más, así que bueno, me tengo que conformar con esto. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de los libros de segunda mano. Os voy a poner encima de la mesa tanto los pros como los contras. Os voy a decir sitios online donde los podéis adquirir, os voy a decir librerías físicas y también al final del vídeo os voy a enseñar alguno de mis libros de segunda mano que yo creo que me hacen muchísimo, muchísimo la pena. Y abajo en la cajita de información os voy a dejar un link, que es un listado de librerías físicas de segunda mano que hay aquí en Madrid por si le queréis echar un ojo. Y como no quiero que el vídeo se haga eterno como en todas las anteriores veces que se han hecho súper largos, vamos a empezar ya. Yo soy muy, muy fan de los libros de segunda mano. Me parece que, bueno, es una forma muy bonita, por así decirlo, de leer. Me refiero a que les estamos dando una segunda, tercera, cuarta o la vida que sea a los libros. Yo la verdad que le veo bastantes cosas positivas a comprar libros de segunda mano. Lo primero por el tema económico, son libros mucho más baratos. Sí que es verdad que hay libros que, bueno, están más desgastados, pero hay otros que están en muy, muy buen estado y por un precio muchísimo más bajo les podemos adquirir. Así que el primer pro sería ese, que son libros más baratos, más económicos, que se pueden adaptar muchísimo mejor a nuestro bolsillo. El segundo pro es que podemos encontrar primeras ediciones. A mí la verdad que no me importa si un libro es de primera edición, de segunda, de tercera, la verdad que me da igual, pero sí que hay gente a la que le gusta muchísimo tener primeras ediciones. Y en este tipo de librerías, en librerías de segunda mano, podemos encontrar primeras ediciones. Así que eso también es un pro. Otro pro es que, bueno, le podemos dar una segunda, tercera, cuarta, quinta vida a los libros, las que sean, porque los libros están para disfrutarles, para leerles y cuantas más vidas tengan, pues al final muchísimo mejor. Y enlazo este pro con el siguiente, que es que no se gasta tanto papel, no se consume tanto papel, porque es como que estamos reciclando los libros, entonces, bueno, se leen una y otra vez y al final no se usa tanto papel. Otro pro muy importante es que podemos encontrar libros que ya están descatalogados, es decir, libros que ya no se publican más, que no se editan más, les podemos encontrar en librerías de segunda mano. Y bueno, yo la verdad que eso es un pro, que lo veo súper pro, porque, bueno, si tú quieres un libro y está descatalogado, vas a una librería de segunda mano y le encuentras, pues, pues, ¿qué más quieres, no? Es, está genial, está genial. Y a comprar libros de segunda mano solamente le veo un contra, y es que si compramos un libro de segunda mano online, puede ser que lo que nos llegue no sea lo que esperamos, es decir, puede que el vendedor haya puesto una foto de un libro que esté en mejor estado que el libro que te llega a ti. Y eso, bueno, pues, a ninguno nos hace gracia, pero bueno, todo sería cuestión de suerte. Ese es el único contra que le he visto a comprar libros de segunda mano. Si se os ocurre alguno más, por favor, dejádmelo abajo en los comentarios, porque, bueno, yo he estado pensando y la verdad que solo se me ha ocurrido ese contra que pueda haber, pero bueno, más que nada sería mala suerte, ¿no? De que el vendedor ponga una foto de un libro que está en mejor estado que el que te llega a ti, pero, bueno, si se os ocurre algún contra más, por favor, dejádmelo abajo. Y ahora vamos con los sitios online donde podéis adquirir libros de segunda mano. Por un lado tenemos Iberlibro, que es una página web, creo, si no me equivoco, que es mundial, entonces se puede comprar libros a cualquier país. En mi experiencia yo compré dos, uno que me vino desde Chile y otro que venía desde España. Y la verdad que no he tenido ningún problema, llegaron medianamente rápido, bueno, sobre todo el que venía de España, ¿no? El de Chile tarda un poco más, pero es completamente comprensible. Ambos envíos me salieron gratis, así que súper bien y, bueno, estoy súper contenta con los libros. El segundo sitio online que os quiero recomendar es Amazon. En Amazon se vende todo tipo de cosas y también se venden tanto libros de primera mano como de segunda. En mi caso creo recordar que no he comprado ningún libro de segunda mano en Amazon, pero bueno, que yo sepa, nadie ha tenido ningún problema. Otro sitio también es La Casa del Libro. En este caso, como sabéis, La Casa del Libro es una franquicia de librerías que, bueno, no sé si están por toda España, en Cantabria por lo menos no, pero bueno. Se pueden comprar tanto libros de primera mano como de segunda, aunque en este caso solamente se compran libros de segunda mano online. En las librerías de La Casa del Libro no hay libros de segunda mano, todos son de primera. Así que si queremos adquirirlos de segunda mano, tiene que ser online a través de la página de La Casa del Libro. También otro sitio online donde podemos adquirir este tipo de libros es eBay, aunque aquí no os puedo decir mucho porque yo la verdad que no he comprado ningún libro. Y llegamos al sitio web favorito donde compro los libros y es, bueno, más que un sitio web, es una aplicación y es Wallapop. A mí esta aplicación me encanta, me fascina. He comprado un montón de libros en Wallapop y estoy súper, súper contenta. A mí la verdad que me flipa. Puedes ir hablando con el vendedor sobre si te hace envío o podéis quedar en persona. En mi caso la mayoría de veces ha sido quedar en persona y ha sido genial. Y si no, pues te lo envían a casa, aunque claro, los gastos les pagas tú, pero bueno. Es una aplicación en la que se venden un montón, un montón de cosas y todas son de segunda mano. Pero lo que nos interesa aquí son los libros. Y es que, bueno, hay una variedad de libros increíbles y varios vendedores, varios precios. Unos hacen envíos, otros no. Unos están en tu ciudad y puedes quedar y entonces no hay que pagar envío. Y bueno, a mí la verdad que me encanta Wallapop. Soy súper, súper fan. Y bueno, estos son algunos de los sitios online en los que yo he comprado. O os recomiendo que, bueno, la compra puede ser satisfactoria. Así que, bueno, hay muchísimos, muchísimos sitios más online donde se pueden adquirir este tipo de libros. Pero estos son los que yo os recomiendo. O bueno, os dejo ahí porque, por ejemplo, eBay no es que os lo recomiendo directamente, sino que, bueno, sé que es un sitio online que existe. Aunque ya os digo, yo no he comprado nunca ningún libro ahí. Pero bueno, yo os lo dejo ahí. Por si os interesa, echarle un ojo. Como todos los demás sitios que, bueno, si os interesan, por supuesto, podéis mirar. Y bueno, estoy segurísima de que algún libro caerá. Y ahora vamos a pasar a hablar de las librerías de segunda mano que hay aquí en Madrid. Yo os voy a decir un par, no os voy a decir todas. Pero abajo en la cajita de información, como os he dicho antes, tenéis un link con un listado de librerías de segunda mano que hay aquí en Madrid. Por si le queréis echar un ojo. Yo aquí, en mi chuleta, tengo apuntadas librerías tales como Ririd. Que es una librería que, bueno, creo que se está expandiendo por toda España. O por lo menos en Santander hace muy poquito. Han abierto una y yo ya he ido. Y bueno, la verdad que salí con bastantes libros. Pero bueno, aquí en Madrid creo que está en la calle O'Donnell. Y bueno, creo que hay alguna más por ahí. La verdad que son librerías que valen muchísimo la pena. Porque, bueno, son libros de segunda mano. Que bueno, algunos están en mejor estado, otros no tanto. Pero bueno, en general están súper súper bien los libros. Hay libros de todo tipo. Desde adultos, como para niños, ficción, fantasía, teatro, poesía, etcétera, etcétera. Hay en otros idiomas, incluso hay guías de viaje. Y bueno, la verdad que yo creo que está muy bien. El precio está súper súper bien. Creo que un libro eran tres euros, dos libros cinco y cinco libros diez. O sea que está increíble de precio. Igualmente tendréis abajo el link que os dije con toda el listado. Donde podéis ver la calle, su página web, etcétera, etcétera. También os quiero hablar de tu librería. Son librerías que pertenecen a una ONG. Entonces todo el dinero que se gana de esos libros que la gente dona y que después otra gente compra. Todo ese dinero va destinado a una ONG. También hay libros de todo tipo y bueno, lo más bonito es la estética de la librería. Porque no tiene baldas como tal o no tiene estanterías como tal, sino que son palés. O sea, es material reciclado en el que van metiendo o colocando los libros. Y la verdad que bueno, yo la primera vez que entré me quedé alucinada. Es una librería en la que yo he comprado varios libros y bueno, la que me quedaba más cerca de casa la cerraron. Pero bueno, ahora creo que la más cercana que me queda es la Pies, no lo sé. Pero bueno, la verdad que es una cadena de librerías que yo creo que está súper súper bien. Y que os recomiendo que al menos vayáis y veáis cómo son esas estanterías. Porque yo la verdad que cuando fui me quedé alucinada. Son súper súper bonitas. ¿Precio le pones tú? Es decir, no hay... O sea, los libros no tienen precio. Si tú quieres pagar 5 euros por un libro, lo pagas. Si quieres pagar 2 euros, también lo pagas. Es triste, pero si quieres pagar 5 céntimos, también pagas 5 céntimos. Aunque bueno, recordemos que el dinero que se recauda va a una ONG. Así que bueno, hay que encontrar un poco el equilibrio. Bueno, otra librería que os voy a recomendar y esta es tanto de segunda mano como de primera mano. Es la librería de Benito Pérez Jaldós. Está en la calle Hermosilla, si no me equivoco. Y bueno, la verdad que es una librería muy pequeñita. Un poco oscura tal vez, pero tiene un encanto maravilloso. Y el dueño es súper súper amable. Como os he dicho, hay libros tanto de primera como de segunda mano. Entonces podéis ir y tenéis las dos opciones. La verdad que bueno, es una librería que por fuera tiene así como unas cristaleras con libros. Y bueno, es una maravilla. La verdad que es muy muy bonita. A pesar de que os digo eso, que está así como un poco oscura. O por lo menos yo la recuerdo así. Pero la verdad que tiene un encanto maravilloso. Otra librería que os vengo a recomendar es El Arrebato. Está en la calle La Palma, junto al Metro Tribunal o Metro Bilbao más o menos. Y la verdad que es una librería súper súper bonita. Hay libros tanto de primera como de segunda mano. Aunque en este caso los libros de primera mano son solamente de su propia editorial. Y los libros de una mano pues son buenos. Como todas las demás librerías. Gente que les dona o que les vende. En este caso, en esta librería sí que puedes vender tus libros. En las anteriores no, solamente es donar. Pero en este caso si quieres, sí que puedes ir y decirle al dueño. Que se llama Pepe, es súper majo. Si te quiere comprar los libros. Los libros de segunda mano están súper súper bien en esta librería. Sí que podemos encontrar libros tal vez que están un poco más antiguos. Que son... Sí, más antiguos. Que están más usados. Que tienen más años, ¿no? Que es lo que yo destacaría de esta librería. Que al final cuando entras ves libros realmente antiguos. Aunque bueno, también hay libros más nuevos. Yo en mi caso me compré dos. Y la verdad que estoy súper súper contenta. El precio no está mal. Es un precio normal. Aunque bueno, en las anteriores librerías igual le podemos encontrar un poco más bajo. Y la última librería de segunda mano que os recomiendo es Tick Books. Es una librería que se parece muchísimo a Reread. Es decir que un libro te puede costar unos 3 euros. Más o menos dos libros 5 euros y cinco libros 10 euros. Y bueno, es más o menos de ese estilo, ¿no? Bueno, hay una librería por Callao, otra por Ventas y otra por Quintana, si no recuerdo mal. Y en mi caso, la verdad que no se me ha dado la ocasión de comprar ningún libro allí. No por nada, sino porque, bueno, cuando fui no había ningún libro que me llamara realmente la atención. Y ya sabéis que a mí comprar por comprar no me gusta. Entonces, bueno, en esta ocasión no he comprado en esta librería. Pero lo dicho es tipo Reread. Y ahora voy a pasar a enseñaros los libros de segunda mano que yo tengo. No son todos, son algunos porque si no, no terminamos. Pero bueno, son libros que he comprado en estos sitios online que os he dicho. O en estas librerías físicas que os he estado comentando. Y el primero es Balbuarte del Virasastre. Este poemario le compré en Wallapop. Creo que junto con el envío me costó como 5 o 6 euros más o menos. Y en librería está por 12. Y la verdad que me alegro muchísimo, muchísimo de haberle comprado de segunda mano en Wallapop. Porque, bueno, aparte de que el libro me llegó en perfectas condiciones, súper nuevo. No me terminó de convencer este poemario. Entonces, bueno, la verdad que me alegro muchísimo que en vez de haberme gastado 12 euros, me gasté unos 5 o 6. Y lo dicho, este es un ejemplo de una compra en Wallapop. El siguiente libro que os enseño es Carta de una desconocida, de Stefan Zweig. Este libro le compré en la librería El Arrebato. Y su precio original son 12 euros y yo me lo cogí por 6. Este es otro ejemplo de un libro en perfectas condiciones. Que además es tan tan finito que, bueno, a mí me daba un poco de reparo pagar 12 euros por él. Aunque, bueno, después de haberle leído sí que les puede valer. Pero, bueno, a primera vista es tan finito que decir, madre mía, 12 euros por este libro, pues duele un poco, ¿no? Y cuando le vi en esta librería por 6 euros, la verdad que, bueno, me le llevé a casa sin dudarlo. Y otro ejemplo del libro de segunda mano comprado en Wallapop es este que tengo aquí. Es El brazo marchito de Thomas Hardy. Y este libro me costó nada más y nada menos que 4 euros. Y tenemos que tener en cuenta que en librería de primera mano vale 18. O sea que me ahorré bastante, bastante dinero. Y la verdad que el libro está en muy, muy buen estado. Quedé con la chica y nada, la verdad que fue una compra maravillosa. Y continuamos con los libros de segunda mano comprados en Wallapop. Por un lado tenemos Al faro de Virginia Woolf. Y por otro, La señora Dalloway también de Virginia Woolf. Creo que os lo enseñé en un book haul hace un par de meses o así. Y, bueno, como veis son unas ediciones preciosas. Esta es de Lumen y esta es de Alianza Editorial. Están súper, súper bien. Y, bueno, la verdad que son ediciones que están descatalogadas. O por lo menos yo no las pude encontrar de primera mano. Así que miren Wallapop y estaban por, nada, por, no sé si en total fueron 12 euros o 15. No, creo que fueron 15 los dos libros. Y, bueno, ya os digo, son ediciones súper, súper bonitas que están descatalogadas. Y las pude encontrar de segunda mano. Y continuamos con libros de Wallapop. Y en este caso esto fue un chollazo. Por un lado tengo El profesor de Charlotte Bronte. En esta edición de Alba tan bonita. Como sabéis las ediciones de Alba están súper, súper cuidadas. Y las traducciones son inmejorables. Y por otro lado tengo Agnes Grey de Emily Bronte en la edición de Cátedra. Que tengo entendido que tiene un prólogo maravilloso que hay que leer sí o sí. Entonces Agnes Grey le quería en esta edición. Que también la traducción es buenísima. Y estos dos libros me costaron nada más y nada menos que dos euros los dos. Así que inmejorable. La verdad que cuando lo vi casi que no me lo podía creer. Y, bueno, súper, súper contenta. Otro libro que os tengo para enseñar es La Inquilina de Welfeld Hall de Emily Bronte. Esta edición es súper, súper especial porque está completamente descatalogada. Y, bueno, yo la conseguí en Wallapop por nada más y nada menos que ocho euros. Más luego los gastos de envío, ¿no? Pero al final fueron como doce o quince o algo así. La verdad que no puedo estar más contenta con esta edición. Como sabéis es de Alba. La traducción, ya os he dicho antes, es inmejorable. Estoy súper, súper contenta con esta edición. Y es lo que os decía antes de los pros. Que se pueden encontrar libros que ya están descatalogados. En este caso Alba sigue editando La Inquilina de Welfeld Hall. Pero una edición, bueno, más endeble, por así decirlo. Y, bueno, yo quería esta edición. Y, la verdad que cuando lo vi, bueno, se me saltaron las lágrimas. Es una maravilla. Más libros de Wallapop. Madre mía, parece que en las demás librerías no he comprado libros. Pero, bueno, sí, tengo ahí una estantería de libros de Riri y, bueno, que os enseñaré en el book haul. Pero, bueno, ahora me parece ser que todos están cuadrando que son de Wallapop. Pero, bueno, que en las librerías que os he dicho también compro, vaya. Tenemos por aquí, Lejos del mundanal, Ruido de Thomas Harvey. Es un libro que tengo unas ganas increíbles de leer. En librería está por unos 27 o así. Y a mí me costó 17. Quedé con el vendedor, por lo que no hubo gastos de envío. Así que, súper, súper bien. Me ahorré 10 euros y el libro está en perfecto estado. Está completamente blanco. Impoluto. No tiene ninguna mancha. No está nada sucio. Este libro nadie, nadie le ha leído. Y, bueno, a mí ya sabéis que me gustan mucho los libros de segunda mano. Pero, bueno, también me considero un poquitín escrupulosa en cuanto a que los libros estén manchados. Porque una cosa es que tengan las páginas amarillas. Que eso es que, bueno, pues el tiempo ha pasado a través de ellos, ¿no? Pero otra cosa ya es que tengan manchas. Ya eso no puedo con ello. A lo que vamos, que este libro está impoluto, impoluto, impoluto. Y, bueno, la verdad es que súper contenta. En este caso me ahorré 10 euros que nunca vienen mal. Y el último libro de segunda mano que os voy a enseñar es uno súper, súper especial. Que os lo tenía pensado enseñar en el book haul de agosto y septiembre. Pero, bueno, lo voy a hacer ahora. Es un libro súper, súper especial que yo pensé que no conseguiría en la vida. Porque, bueno, el libro en sí sí que se sigue editando. Pero yo quería esta edición. Lo mismo que con La inquilina de Welfel Hall, que quería esta edición. Pues con este libro pasa lo mismo. Quería esta edición y no otra. Y es nada más y nada menos que Norte y Sur de Elizabeth Caskell en la edición de Alba en tapadura. Bueno, ya sabéis que, ya habéis visto en mi anterior, las prefiero en tapa blanda. Pero, bueno, esta edición de Alba es en tapadura. Sí, es Norte y Sur de Elizabeth Caskell en la editorial Alba. Estoy súper emocionada con este libro porque, bueno, como os he dicho, Catedra, por ejemplo, lo sigue editando. Y ahora ha salido la colección de RBA de novelas y editas Norte y Sur. Que también es súper bonita la cubierta. Pero yo le quería en esta edición. Y, bueno, la verdad que por Wallapop lo he visto bastantes veces. En Iberlibro les venden, creo que por 300 euros. Yo no he pagado 300 euros por este libro, tranquilos. Pero en Wallapop lo he visto bastantes veces. Aunque siempre cuando iba a hablarle al vendedor ya le tenía reservado. O no hacía envíos. O, bueno, hubo una ocasión en la que le vendía por, no me acuerdo si eran 6 o 10 euros. Pero no hacía envíos. O sea, horrible, horrible. En este caso el chico me le reservó hasta que yo ya estuve aquí en Madrid. Y nada, pues quedamos. Y se le compré junto con otros 3. Pero esos ya les veréis en el book haul. Y, bueno, no puedo estar más contenta. Tengo que decir que no fue una ganga. No pagué 100 euros ni mucho menos. Pero, bueno, una ganga tampoco fue. Pero, bueno, era un capricho que me quería dar. Porque de verdad, de verdad quería esta edición. Quería esta traducción tan, tan buena. Y ya tengo por fin este libro tan, tan querido. Así que, bueno, estoy feliz. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A mí la verdad que me ha encantado hablar de libros de segunda mano. Aunque creo que he ido bastante rápido por lo que os he dicho antes. Que no quiero que se haga eterno. Porque todos los demás vídeos que tengo en el canal son súper largos. Entonces quería uno que, bueno, se concentrara en el tema. Que fuera directamente al grano. Y creo que lo he conseguido. Os he hablado de los pros, de los contras. Que, bueno, lo he dicho. Yo solamente he encontrado ese contra. Si vosotros sabéis de alguno más, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Os he dicho también sitios online, sitios físicos. Abajo, lo he dicho, tenéis esa lista maravillosa. Y, bueno, os he enseñado libros de segunda mano que les tengo aquí. Y por mi parte, nada más. Chicas y chicos, os mando un abrazo enorme. Y nos vemos muy, muy prontito en otro vídeo. Adiós.